Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora si empecemos con las noticias. Confirmado el calendario del torneo guardianes 2020 por parte de la Liga MX, las instituciones participantes pasaron a centralizarse en la etapa final de sus correspondientes puestas a punto de cara al inicio de la competencia, Santos Laguna estuvo trabajando durante todo este tiempo bajo las estrictas órdenes de Guillermo Almada, con un gran plantel a disposición en vista de la reanudación oficial del fútbol, el entrenador de los guerreros, dialogó en ruedas de prensa con distintos medios el lunes por la tarde, el director técnico, exteriorizando su felicidad por los nombres que llegaron en el mercado de pases, dejó en claro que el club de torreos se retiró de la ventana de transferencias y no tiene planeado realizar más movimientos en la misma, indicando que uno de los puntos más importantes fue mantener las bases entabladas durante el año pasado, hemos incorporado dentro de las posibilidades que ha tenido el club, prácticamente, hemos cerrado la posibilidad de incorporar nuevos jugadores, por la complicada condición económica que estamos viviendo, estamos satisfechos y conformes con el plantel que tenemos, mantuvimos casi toda la base que teníamos el año anterior, lamentándose por la baja de Brian Osano de cara al inicio del próximo certamen doméstico, Guillermo continuó, quizás hemos perdido particularmente en una posición importante en la cancha por la lesión de Brian Osano, pero estamos buscando una estrategia distinta para ver cómo nos podemos adaptar, las fortalezas de nuestro equipo hoy pasan por otro lado, finalizó el director técnico de los guerreros, ¿y tú qué opinas? ¿Crees que Santos Laguna tiene un calendario accesible? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.